Muy buenas a todos y bienvenidos al escudero valiente, bienvenidos a esta excelentísima aventura tipo Zelda, aventura de acción, en el cual nosotros vamos a estar personificando un protagonista del libro de cuento para niños y se va a sentir muy cuento para niños, ya lo van a ver, se va a sentir muy para niños pero créanme, quédense, disfruten la historia, disfruten un poco de ser niños porque el juego los va a sorprender muy 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 fuertemente juego de Devolver Digital, las nuevas joyitas publicando de Devolver juego que tiene una pinta y un olor a que va a ganarse algún premio yo sé lo que les digo porque es muy particular, muy especial y está muy bueno así que vamos a darle, vamos a comenzar una nueva partida el juego, para que sepan, está hasta doblado directamente al español así que muchas veces no voy a estar hablando porque van a estar las voces y también sepan que el juego ya está disponible en este preciso instante en Steam para PC está creo que en Switch también, está en Xbox, no sé si está en Play, me parece que en Playstation también está así que lo pueden disfrutar en cualquier tipo de consola, obviamente que en móviles no así que vamos a comenzar la nueva partida, vamos a emprender y disfrutar en esta historia podemos elegir el modo de historia que es para jugar tranquilamente, relajado y disfrutar de la historia o el modo de aventura si te sientes valiente y buscas un poco más de desafío en este modo así que hacia allá vamos, le damos el pulgarcito y nos entramos en esta historia disfruten, siéntanse un poco niños, volvamos un poco a nuestras raíces de nuestra infancia entremos al cuarto de Sam y a disfrutar de esta hermosa historia de aventura de un escudero valiente en un mundo de fantasía en nuestro cuaderno, en nuestro librito, en nuestro libro preferido, con nuestro personaje preferido el escudero valiente que comience la historia, damas y caballeros Érase una vez un escudero valiente llamado Jota Jota vivía en Mojo, tierra de creatividad Mojo estaba gobernado por la bondadosa reina croma Jota defendía su tierra del malvado brujo gruñonzón gruñonzón y todo el mundo le estaba agradecido ¡Buen chico, chachi! Jota también era escritor y siempre transcribía sus aventuras en cuentos a los habitantes de Mojo les apasionaban estas historias y las leían con avidez una buena mañana, Jota se despertó y saltó valientemente de su cama en la distancia sonaba una música muy emocionante así que se vistió y salió a investigar y que comience la aventura del escuderito valiente no es apartado artístico que tiene este juego es increíble y la jugabilidad van a ver que también muy interesante bueno vibra el mando vibra la música se escucha el rock and roll la música retumbada cosa importante que tenemos por acá alguno de estos arbolitos siempre nos suelta ideas de alguna manera bombitas focos porque eso es la moneda del juego ¿ok? todo esto va a ser importante porque van a ser la moneda del juego bueno entramos a la casita jota entró en casa del buen mago barbaluna su amigo y mentor jota amigo mío exclamó estoy que me salgo estoy viajando a una nueva canción musical ya que estás aquí muchacho tengo que pedirte un favorcillo cera necesito más cera muchacho para hacer más discos ¿sabes? esto va a ser un poco el tutorial a the hipster pep te acompañará vamos con el ratoncito bueno pep nos dice está miren lo que hice es increíble me vuelvo loco con el apartado artístico el juego es espectacular yupi una mini aventura tú te ocupas de los duendes y yo de llevar la cera ¿vale? ah sí hay duendes pero para ti no son ningún problema ¿verdad jota? claro que no claro que no pasamos de hoja miramos el cartelito y el cartelito nos dice que podemos pegar con esto ¿no? entonces ahí nos llevamos estoy pensando que está tapando la cantidad de monedas igual no es demasiado relevante pero vamos a ponerlo un poquito más ahí así se ven las moneditas y no molesta a nadie y se puede ver también el corazón ¿sí? tenemos la vida ahí arriba que eso sí es importante bueno muy bien entonces tenemos el rol tenemos para golpear podemos pegarle a algunos árboles y se van a soltar también algunas de las monedas tenemos las bombitas y los duendes paseaban por allí nos dice miramos por acá también y tenemos el rol ¿no? que ya lo habíamos hecho vamos a darle a los duendes los duendes también nos van a ir soltando algunas bombitas allá arriba sobre todo también primero miramos acá y dice a torre tomo dice dice Jota por ahí no se va Montemiel claramente a Montemiel vamos a ir por acá arriba y vamos a tener que despejar un poco acá y nos van a dar unas cuantas bombitas y vamos a tener 25 moneditas van a ser muy importantes las moneditas muy bien tenemos una cerca la puerta se abrió para el escudero valiente dice y la puerta se ha abierto efectivamente como narra el libro van a ver que sobre todo al principio voy a agarrar muchas de las bombitas de ahí de los foquitos una cosa espectacular ahí está el reino de mollo del guitarrista de vividos nos vamos a Montemiel de bosquetinta a Montemiel todo va a estar muy basado también en cuentos en historia en que nosotros también somos escritores de alguna manera y ya vamos a ver esas mecánicas bueno tenemos el salto acá saltamos el escudero valiente avanzó saltando ágilmente pero esto parecía muy peligroso como va jugando con las perspectivas también en el libro J respiro hondo y di un gran brinco ahí nos enseña el juego que esas plataformas se se caen si no somos lo suficientemente veloces bueno bienvenido Mario Bros un duende a casa el duende uy me acaba de pegar el duende me caí arriba el duende mirá vos nos sacó un puchito de vida ahora lo recuperaremos y Pip dice a la cima del monte miel menudas vistas ves ese huevo gigantesco de ahí es torretomo torretomo a donde estaban indicando el otro cartel y ahí está la miel Pip dice jala es un tejón de la miel y se está comiendo la miel de ave hipster ten cuidado J los tejones de la miel se ponen muy gruniones cuando tienes hambre cuando tienen hambre no madre piña con el tejón de pues nada vamos allá no vamos a pelear con el tejón de la miel prepárense se viene el boss se nos tira encima jota se preparó para el combate eso mira como cambiando las perspectivas me vuelvo loco peleamos ya tiramos así tiramos allá tiramos para aquí tiramos para allá tiramos para aquí tiramos para allá tiramos para aquí esquivamos para el costado le devolvemos golpe le devolvemos golpe le devolvemos golpe hacemos una esquiva más ay no lo pude esquivar pero le vamos a romper la cara igual había que mantener apretado y solamente apreté muy bueno jugaría todo un juego así la criatura yo compré el escudero valiente había vencido que bien sienta volver a mi colmena y sabe hipster muchas gracias jota me has salvado ese tejón de la miel se estaba comiendo toda mi cera en fin chicos que os trae por aquí venimos de parte de barbaluna dice que necesita un poco de cera de abeja si es que te queda me gusta que nosotros nunca hablamos es bonito siempre nos ponen un personaje como para que hable por nosotros pues claro os debo una aquí tienes amigo mío y nos da un poco de miel o de cera dadle recuerdos al mago se lo daremos amiguita o el hipster epa que está pasando a que viene esta oscuridad tan inquietante y de repente la torre tomo aparece el mago malvado riendo pone un vórtice de terror y muerte con rayos no miren lo que es es increíble y nos caemos fíjense que bien hecho que está como está la realidad a todo alrededor y nuestro cuento que es nuestra realidad en realidad caemos al vacío alta piña nos pegamos era el momento de ir a consultar a barbaluna vamos por barbaluna pues si es grunión son ese tipo nunca trama nada bueno dice pero hay algo extraño de la magia que ha usado así no es como suele transcurrir la historia sabes se ve que siempre se contaba la misma historia y siempre con los mismos resultados pero esto es como algo distinto quiero decir mmm dice ejem hagamos como que no he dicho nada esta es una misión para Jota el escudero valiente nosotros grunión son está en torre tomo ve allí y asegúrate de que este patán no cause más problemas hola dice oh y aparece una maguita chiquitita era Violeta Violeta era una aprendiz de maga a la que le encantaba el arte y la amiga de la infancia de Jota su varita es un pincel oye Jota parece que brunión son está dando problemas otra vez eh barbaluna ya me ha contado lo que ha pasado ese mago malrollero está en torre tomo Jota Violeta id allí y poned fin a los despropósitos de grunión son mientras yo investigaré esa extraña magia verde y me comeré un danet pero es poco pero eso tampoco viene al caso dice nos vemos adiós y buena suerte nos dice Pip aunque tú no necesitas suerte Jota tenemos todo bajo control somos el escudero valiente no te voy a mentir estoy deseando ver al escudero valiente en acción pam adelante Jota bueno esta vez si tenemos que ir para el otro lado porque por ahí estaba lo de la miel pero déjame llevarme las bombitas y nos vamos para acá vamos a pegarnos con los ratoncitos y así el escudero valiente partió hacia Torretomo mira tenemos algo ahí a paso ligero nos decían muy bien que es esto coleccionables y nos da logros has conseguido una nueva ilustración ve a la galería ok uy mira diseño de arte de montaña nada diseño del vamos a tener varios diseños de esto y ahí te va mostrando tipo con logros en Steam este cuantos acumulaste si cuantos tenés acumulados y seguramente habrá un logro por tener toda la colección ¿no? ¿verdad? y un brillo en su mirada y se vamos a paso ligero y con un brillo en la mirada hacia allá vamos 46 bombitas tenemos me parece muy bien seguimos nos encontramos nos encontramos con la puerta cerrada de golpe pero que esta puerta tendría que estar abierta ¿no? pero que apareció la magia de los rayitos del del mago del mago malo ese ¿no? entonces recogemos esto y decimos la puerta C y supuestamente necesitamos un abrir ¿no? hay un montón de duendes y los vamos a matar a uno por uno igual son súper tiernos los duendesitos muy bien ahí está el abrir entonces vamos a llevar el abrir y dice bueno le erramos la puerta se abrió de golpe es espectacular como tienes que ir hasta contando la historia es buenísimo genial siempre se te ha dado bien las palabras J sí exactamente porque somos escritores y ella es nuestra artista ¿no? para el libro así que es una sinergia perfecta hola Kiosco Martina saludos valerosos guerreros me llamo Martina es un placer conoceros los aventureros acabáis con temibles adversarios y yo con los precios elevados dejad que os enseñe lo que tengo a la venta la tienda insignia de lanzamiento de espada dice lanza tu espada para atacar enemigos o recuperar cosas que estés lejos acá vamos a ir comprando las habilidades entonces compramos la habilidad nos cuesta 30 y tenemos J conseguió la insignia de lanzamiento de espada pulsa RT para lanzar tu espada y vuelve a pulsarlo ¿quieres comprobar este movimiento? no no hace falta pergamino de arte un pergamino de arte coleccionable que no se puede encontrar en las tierras de mollo entonces esto no se puede encontrar solo se encuentra en la tienda entonces nos conseguimos otro ya tenemos el segundo de arte haz concierto una nueva ilustración mirá vos es buenísimo es un clásico ese juego ha sido un placer ha sido un placer conoceros acordados de pasar por mi tienda cuando podáis la próxima vez tendré novedades y seguís salvando estas tierras de cosas malas mi negocio salvará de las malas ofertas hasta pronto valorosos guerreros peleando perdón peleando contra los precios injustos mirá los pájaros con la vincha esa tipo collar de perlas es buenísimo le puedo regolear algo ¿no? ahí está tumba listo a tu casa y el collar a la miércoles ahora tenemos el regoleo de espada hay un pollito me vuelvo loco salvador de pajarrotes hay 10 en toda la historia has encontrado un pajarrote ahora volverás a tu tierra ahí me puso el logro de que tengo 1 sobre 10 rescatado bueno leer a torretomo esa es la torretomo la que está ahí y hacia allá queremos ir bueno pues aquí está ese misterioso bubo ancestral se supone que aquí está almacenado todo el conocimiento de mollo ¿sabes? ahí la vemos a lo fondo ¿no? a lo lejos jala dice violeta creo que el suelo no debería estar haciendo esto y a la miércoles ¿no? nos vamos a caer al precipicio 10 capítulos tiene la historia nuestros héroes se aferraban al borde del precipicio con las puntas de los dedos cuando de repente alguien los agarró y los levantó la música es espectacular crash baby crash era un troll de la montaña y el amigo de la infancia de jota y violeta hacía mucho tiempo que no estaban los tres juntos así que se pusieron muy contentos crash menos mal nos ha salvado el pellejo que alegría verte los tres traviesos han vuelto si ahí está el equipo lejos team completo motion roll como me alegro de haberos encontrado colegas cuando la cosa se puso fea fui a preguntarle a barbaluna que pasaba me dijo que ibas rumbo a torretomo así que decidí ayudaros el camino está destrozado no pasa nada hay más de una forma de llegar a torretomo vamos a bajar así nomás hay que tirarse solamente simplemente esto está muy pero muy alto bueno si alguien sabe como bajar ese es crash vamos allá saltar mira como cambia la perspectiva me vuelvo loco es buenísimo bajamos por ahí mira esto es genial quiero pegarle a esos duendes de ahí a los dos es momento muerte los duendes a ver esto golpea por acá la roca va por acá entonces nosotros nos vamos por acá muy bien acá hay más roca no listo perfecto hay que pegarle al duende a casa tengo la recuperar una vida no porque estoy full vida perfecto esto rebota ahí me cayó me salvé de casualidad listo no puedo creer no pudría al final ah podemos tirarnos a la cabeza tipo mario bros también de los duendecitos para no golpearse tontamente y allí al pie de la montaña estaba esperando crash tan campante bien hecho colega eso está buenísimo el juguito con que estilazo habéis bajado por el acantilado me gusta vuestro ritmo colegas tú crees la verdad es que me he sentido muy grácil como un conejito de montaña brincando bueno ahora que ya hemos bajado será mejor que vayamos a torre tumo guíanos escudero valiente claro que sí pero primero necesito plata porque vieron que las habilidades cuestan plata y se piensan que esto es gratis uy hay rocas las rocas salen del libro mirá como salen del libro mirá y se convierten en reales mirá esas rocas rodantes desaparecen como por arte de magia que raro si se está poniendo todo raro por la magia saber de que que tiró el mago ese malo fíjense como sale de la realidad del libro hacia nuestra realidad bueno supongo que tengo que ir por acá ¿no? a torre tomo hay un toro un toro y parece enfadado menos mal que ninguno vamos de rojo fiu dice jota sí ¿eso es rojo? bueno supongo que es un tono de rojo tirando a carmesí más que a escarlata no creo que el toro aprecie la diferencia ok nos va a seguir a nosotros nos quiere decir ¿no? entonces supongo que hago esto supongo que hago esto mira tiene el ojo morado ya el toro se la dimos un toro menos hay un pergamino ahí mirá tercer pergamino que encontramos íbamos caminando somos nosotros caminando alegremente diseño del personaje de jota que bueno que está todo eso tener la colección no es chiste está bueno muy bien vamos avanzando por acá tiene la verdad que el arte de este juego si no se dan un premio y aparte la creatividad también un momento ese es barbaluna porque no hemos visto nada aún un momento ese es barbaluna parece mucho más pequeño que de costumbre es espectacular el mini barbaluna ah no ese no es barbaluna crash ese es barbaluni es como una versión en miniatura de barbaluna suele estar en casa de barbaluna echándole una mano pero parece que hoy está de pingo hola barbaluni como va eso que pasa si queréis seguir por aquí vais a necesitar una llave si vais hacia la derecha tal vez encontrés una un consejo gratuito cortesía del viejo barbaluni gracias barbaluni que tipo tan servicial sabes si estás atascado con algo y barbaluni está cerca siempre es buena idea preguntarle tiene respuestas para todo ok te va a ayudar digamos con los puzles no bueno ahí está la llave como podemos ver acá hay hay ratoncitos y ahí está la puerta por eso vamos a necesitar la llave así que ahora vamos a ir a buscar la llave que está custodiada por ese toro que estaba allá la puerta por los ratones ya la limpiamos vamos a pegarle un poquito a esto ya tenemos 81 bombitas más vamos con los foquitos que por sobre todas las cosas es muy ambicioso el escudero no quiero saltar directamente arriba de un toro lo puede moverse el toro señor ahí está te pego me pegó muy bien a falta de un toro ahora hay dos un toro menos listo y la vida recuperamos baja la puerta ahí quedó mi espada mirá mirá como se llega la llave es espectacular para 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 ahí recuperé la espada claro me había quedado sin espada ¿qué pasó? me voy a llegar la llave es espectacular habéis encontrado la llave sabía que lo conseguirías gracias colega Barbaluni muy bien se agradece Barbaluni por la ayuda prestada los efectos de sonido son perfectos pero perfectos en este recóndito lugar había un bosque convirtamosnos en niños ya estamos acá dejémonos llevar por esa corriente de la infancia disfrutemos de las buenas cosas Bagato dice ah hola viajeros me llamo Bagato hola Bagato veo que estáis en alguna clase de misión tal vez Bagato pueda ayudaros sabéis pero antes hay algo con lo que me iría bien vuestra ayuda y ese algo es mi barrigota está vacía veréis yo había dejado mis galletitas por aquí vale pero parece que el entorno ha cambiado de alguna forma y eso ha hecho que mis galletitas se pierdan a un gato nunca debería faltarle sus galletitas nosotros lo encontramos nosotros las encontraremos Bagato oh eso sería una gran ayuda un consejito en esa frase de ahí hay una palabra que podría ser la clave de estos extraños cambios en el entorno para identificar qué palabra está causando problemas pero va a darle un buen porrazo ok entonces vamos a tener que pegarle claro le pegás a la palabra y el bosque es un problema ok y ahí está Ruinas entonces tenemos que cambiar Bosque por Ruinas ¿no? vamos a buscar la palabra Ruinas que está ahí vamos a tener que cambiar la palabra Bosque y la palabra Ruinas vamos a dejarla por ahí y cambio el entorno muy bien y ahora ahí vamos a matar a todo lo que haya ¿no? porque además me da me da los foquitos y ahí encontré las galletitas muy bien está Barbaluna o Barbaluni Jota encontró las galletitas de Bagato eso voy por ahí no lo puedo pasar efectivamente y supongo que esto está para dejar el coso ahí y cambiar de vuelta ¿no? me imagino quiero creer vamos a cambiar Bosque efectivamente mirá este duende no puede quedar ahí durmiendo vivo plácidamente ¿quién le dio permiso? entonces vamos a agarrar esto y lo empujamos por ahí esta es muy Zelda me encanta y acá necesito cambiar el árbol ¿no? efectivamente nada pero un profesional el buquerque mis galletitas oh como he soñado con este momento os lo agradezco de corazón viajeros al ver estas delicias no puedo evitar sonreír estaba el revés estaba panza para arriba esta tierra está llena de puzles y trucos recordad siempre que las cosas no siempre son lo que parecen como el gato de Alicia en el país de las maravillas por ejemplo si os quedáis atascados intentaba ver las cosas desde otra perspectiva una mezcla entre Garfield y el gato de Alicia buena suerte rescatadores de galletitas y la llave estaba debajo de él solamente tenía que girar para comerse la galleta oh que bueno el sonido de la llave me vuelve loco es perfecto volvemos a vernos queréis echar un vistazo a mi selección de artículos claro que sí que tienes para mí ahora ay no lo puedo creer tengo 129 pesos y vos tenés una insignia de ataque giratorio en 150 no estás barato no estás combatiendo los precios insignia de ataque con salto 200 que payo cayó la inflación amiguita tienda mejora de daño de espada 50 yo le estoy poniendo onda pero vos no le estás combatiendo los precios ok tenemos la segunda mejora J ha mejorado el daño de su espada a nivel 2 y art pergamino de arte tenemos el cuarto pergamino de arte con barba blanca o barbaluni barbaluna ay buenísimo vos te vas teniendo loco dibujito como un álbum de figuritas que vas juntando bueno voy a tener que juntar muchos focos para el golpe giratorio entonces supongo que esto es a torretomo nuestro trío se detuvo de repente allí en el horizonte se alzaba imponente torretomo ah que bueno este juego por favor jala se ha hecho de noche de repente esto tiene que ser cosa de la magia todo está como esfervescente había una extraña electricidad en el ambiente esa cucarachita viene de afuera me parece esa cucarachita viene de afuera me parece que no era muy parte de esta historia ¿no? jala que rayos tan estridentes puro metal bueno esquivemos los rayitos ya ya esta extraña electricidad hacía que surgiera un monstruo donde cae una electricidad hay monstruos eléctricos y me electrocutaron dos veces se puso re hardcore esto ¿qué pasó? tengo que pegar la distancia porque si no estamos al horno puede ser posible si le pego de cerca me electrocuto bien perfecto tiramos un corazoncito gracias cuatro veces le tenia que pegar a este bicho si cuatro veces y a estos grandotes vaya a saber igual tenemos mucho más daño con la espada así que mira me esquivo ah y acá tengo el libro que me está ¿cuánto te tengo que pegar amigo esta? ok corazoncito full a tu casa muy bien imparable duker ah cuidado con el rayo cuatro veces listo bombita full vida estamos como queremos seguimos más bombita más rayitos para que se puso gigante eh por favor mata uno de los dos por lo menos ahí está ese se quedó trabado hoy es el momento no me pegó no llega ahí está muy bien matamos a todos y abrimos la puerta la puerta es cuando matas a todos los enemigos ese tipo de puerta seguimos 100 foquitos necesitamos 150 ese gusanito con anteojitos creo que hay un juego de palabras este que es muy conocido ¿no? no sé cómo se llamó ahora los jóvenes aventurosos dirigís a y torre tomo sí estamos yendo hacia allá dice pues ten cuidado un modo oscuro se apoderó de la torre su magia está causando este caos por ejemplo mirad este precioso puente desconsoladamente devastado así está roto dice hay alguna otra forma de cruzar estas aguas ok tendremos que averiguarlo ok no nos dijo quién era el gusanito yo quería que me pongo un nombre a ver si me salía el nombre del juego y no me dijo quién era pero claramente la inspiración de estas tierras literarias suelen ser muy tranquilas es imposible leer con semejante caos siguen sin decirnos cómo se llaman muy bien una entrada a una cueva esto promete no mirá vos mirá la luz tío qué oscuro está acá esto dice aunque tiene buena acústica j colega guíanos que tu valentí ilumine el camino nos dice ok ok salto por aquí salto por acá ah bueno activar perfecto con cuidado con cuidado esta pared no puedo pasar por acá tampoco por acá sí me activó también como una cosa acá arriba ¿no? a tu casa a tu casa hay no lo vi no lo vi o lo vi tarde j j explorer la infranciable cueva ah profesionales profesionales perdón estoy un poco resfriado anda pero si hemos cruzado el río dice violetita sigamos es una maravilla el juego ¿a cuándo tenés los precios? 122 no tengo para comprarte vos necesitabas 150 ¿no? para ver si tenés algo nuevo bueno 150 no tengo novedad mejora de lanzamiento de la espada en uno un punto más para esto volvemos a comprar lo mismo antes ¿no? ahora tengo mejora a nivel 3 del lanzamiento de la espada ese ojo no de la espada o sea que hago mucho más daño lanzándola has conseguido una nueva ilustración para ver la galería que lindo diseño área del bosque de las hadas en un momento vamos a llegar al bosque de las hadas obviamente ¿no? vamos para arriba libros tirados en el piso hay todos esos libros me ponen los pelos de punto aunque no es una imagen muy chula es importantísimo las moneditas porque como vemos los precios no están tan combatidos como no dice ¿no? el kiosquito estos libros habían sido apilados deliberadamente y apilados tienen como una mira como un coso verde efectivamente apilados no le gusta bueno tiramos la espada está re picante ahora que lanzamos enormes pilas de libros no una llave un corazoncito que me viene fenomenal dame la llave por supuesto no iba a ser fácil ahí un pergamino perdido mira ay me la dio bien vuelve espada voy a tirarle la espada esta hasta matarlo porque está trabado ¿cuánto tanquea el hombre ese? tremendo lo que se va acá listo pasamos la puerta de los enemigos y acá vamos a llevarnos la llavecita y vamos a llegar a la torre contra el malvado mago para que primero acá había algo escondido ¿cómo pasó? ahí está una nueva ilustración tenemos la sexta mira eso ¿cómo se llama? tierras de las chuches no me vuelvo loco creo que para el que se pregunta son entre 8 y 10 horas me parece el juego más o menos para pasárselo eso andan diciendo por ahí muy bien tengo una llave vamos a abrir acá ahí estaba Barbaluni mirá no el sonido ese de la llave es excelente proposta la importancia de tener bien los sonidos desperdigadas dice muy bien entonces vamos a desperdicar los libros apilados lo tiramos ahí y ahora si podemos pasar no cuidado que hay un agujero dice no podemos pasar por ahí entonces supongo que nos llevamos el apilado y lo ponemos y hacemos la pila acá nos llevamos esto la pilita de libros bumbi a pasar nomás ¿llegamos a la torre ahora? ese maldito bobo de jota recibirá su merecido ha llegado el momento condenado escudero valiente vale eso da un poco de miedito lo están recontra el reino de mollo llegamos finalmente ahí el monstruito del lado de esa ahí al costado torre tomo ahí está el mago el hechicero así que aquí es donde comienza todo un emplazamiento histórico no es casualidad ¿eh? se tomó el palo bueno pues hola y adiós supongo no tengo ni idea de quién sería ese pero por aquí están pasando cosas mucho más raras en fin hemos llegado torre tomo parece que gruñón sigue en la azotea es hora de que el escudero valiente se ocupe del malhechor nosotros nos quedaremos aquí abajo colega no queremos cortarte las alas este es uno de esos momentos heroicos y dramáticos sabes imagino que no querrás tenernos remolodeando sin saber qué hacer durante tu gran batalla final claro en vez de eso nos quedaremos remoloneando aquí abajo pero te animaremos todo el rato remoloneando y animar jota ese es nuestro estilo vea por ese panoli bueno claro acá siempre es donde termina la historia habitualmente acá termina el libro supuestamente pero bueno evidentemente pasan cosas ¿ya habrá un librito por ahí? no, no se puede pasar y para el otro lado tampoco listo, perfecto entonces vamos a entrar al castillo a la torre tomo jota ascendió por las empinadas escaleras gruñón son dice ¡ja! el audaz escudero valiente te estaba esperando me alegra ver que has llegado a torre tomo quizás te estés preguntando ¿qué está haciendo aquí gruñón son? verás tú la cabezonada de que podría haber algo interesante tuve la cabezonada de que podría haber algo interesante en esa vieja torre y así fue encontrar algo realmente intrigante un libro estaba escondido en una cámara requete secreta porque es un libro muy pero que muy especial el título de este libro tan especial es el escudero valiente así es este libro trata sobre ti y sobre mí y sobre todos los habitantes de nuestra tierra es la historia de nuestras vidas verás resulta que nuestro querido mollo no es más que un cuento para niños ¿no me crees? te aseguro que es cierto ¿tomamos conciencia a los personajes de que son un cuento de niños? esto que tengo aquí es una copia de ese cuento un libro dentro del libro por así decirlo lo he leído y es muy interesante tu amiga la bruja y tú emprendéis un viaje os topáis con el troll de la montaña y os abrís camino hasta aquí para encontrarme ¿sabés qué pasa? que me adelanté un poco hasta este capítulo ya he visto lo que ocurre a continuación luchamos aquí en esta misma azotea y adivinad el resultado el resultado que siempre ganamos tú ganas como siempre este libro es parte de una colección ¿sabes? y en todos esos libros tú ganas en cada maldita ocasión porque eres el escudero valiente el héroe de esta historia el buenazo que todo lo hace bien siempre sales victorioso hasta esas historietillas que escribéis causan sensación me ponen férmores como como un mosquito en mi chaqueta si esa metáfora encaja perfectamente y yo soy el villano el mago sin talento que todo lo hace mal destino a ser derrutado cada vez o al menos eso ha sido lo habitual hasta ahora pero quizás no tenga por qué ser así a lo mejor hasta Grunenson podría saborear un poquito de la gloria por una vez si el escudero valiente saliese del libro si fuese expulsado ¡no! la cuarta pared nos sacaron del libro literalmente damas y caballeros estamos en la realidad el avión y el cielo ¿y ahora? mirá lo que es esto me vuelvo loco mirá ahí está el libro ¿no? mirá ahí estamos nosotros adentro y ahora estamos afuera y hay una flechita para allá arriba y la cucarachita mirá de la vida real mirá lo que es esto mirá en un universo 3D el escudero valiente ¿eh? ¿hola? ¿hay alguien ahí? ¿serías tan amable de abrir la tapa de esta fiambrera? no sé cómo se hace eso ah mantén me cachís ahí está de vuelta el cosito morfema se llama no, no tengo ni idea ¿te acuerdas de mí J? nos conocimos en tu cuento en realidad yo no pertenezco a él los comelibros viajamos mucho de un libro a otro pero tú J eres un personaje de cuento y no deberías de estar aquí la magia de Grunenson te ha expulsado de la página y te ha extraído a esta mesa ¿verdad? tenemos que llevarte de vuelta a tu libro J es sumamente trascendental es decir es muy importante en este escritorio hay algunos objetos muy interesantes quizás alguno pueda ayudarte a volver dice gira a la izquierda en esta esquina e intentaremos encontrar uno ok vamos por los objetos que nos ayuden a volver al libro hola otra vez ¿ves esa cosa mágica verde que gira? esto es algo que puede pasar desde un mundo al otro a través de los papeles es un portal de metamagia parece que permite viajar entre diferentes mundos la mayoría de los personajes no puede atravesar esos portales o cambiar de realidad pero J tú ya has dado ese salto antes quizás puedas volver a hacerlo prueba a atravesar el portal joven escudero extraordinario se te ha debido de pegar una parte de esa metamagia J parece que como yo ahora tienes el poder de saltar entre mundos verás este mundo de aquí es un boceto que dibujó el dueño de esta habitación y de tu cuento J un niño llamado Sam es un joven muy creativo vas a ver sus dibujos por todo este escritorio como puedas saltar dentro de ellos quizás puedas utilizarlos para moverte va a ser parte de la mecánica fundamental Mar Conejo dice me falta energía tengo demasiada hambre como para moverme o hablar por favor tráeme comida ok pobre Mar Conejo está famélico en este boceto no hay nada que pueda alimentarse pero quizás haya algo ahí fuera en el escritorio oye a lo mejor puedes transportar cosas entre mundos merece la pena probar la lonchera que abrimos maravilloso una zanahoria para el conejo obviamente el otro no sé qué es excepcional resulta que si puedes transportar cosas entre realidades esto podría hacernos muy útil delicioso subidón de zanahorias niveles de energía restaurados oh esto estoy en medio disculpa déjame que me aparte muy bien acá podemos ir por la hoja subimos con esto pasamos por una cuevita y salimos acá extraordinario y ahora supongo que tengo que ir acá no llego hay un cubo ahí arriba ¿cómo llego a ese cubo? no tengo idea cómo llego a ese cubo va por el otro lado las cartas el puente de reglita y ahí está pumbi tangui tungui hermos hola muy bien joven escudero creo que el objeto que puede ayudarte a volver a tu mundo está un poco más adelante pero escucha es posible que por el camino te cruces con algunos coleopteros es decir escarabajos a sam le gusta guardarlos como mascota ¿sabes? ten cuidado jota que no te coman tendríamos un gran problema ok los coleopteros van a ser un problema vamos a tratar de avanzar todo lo que podamos es una maravilla el juego ahí están los coleopteros mantén RT para moverte sin hacer ruido porque si no ok perfecto ven ven que hacemos ruido de sigilo eso ah no me comió todo por hacer ruido porque quería mostrar que estaba haciendo ruido los zapatitos ven no tenemos que hacer ruido con los zapatitos porque si no nos come el bicho no nos tiene que ver ojo no no lo puedo creer pero dale que es mágico la cucaracha esta no lo puedo creer no we que paso que paso de repente en el jueguito otra vez ah pero va para cualquier lado el bicho sacame de acá por favor ahí esta toma domino efecto domino es eso esto que ya ahora está ahí arriba no sé que hago un dado pulsa mientras corres me vuelvo loca escucha el ruido de los zapatitos mirá los zapatitos sobre la sobre acá y sobre ahí es tremendo hay una puerta no puedo pasar el botón para la puerta ah bueno ok supongo que voy a tener que dejar el lado ahí no escucha es buenísimo y dijo me había dicho antes con lo de la zanahoria que podía transportar objetos entre el mundo entonces supongo que con esto también supongo que lo dejo ahí y ahora sé tengo que salir de acá no y puede pasar que uno se caiga ¿saben que? que la gran debilidad histórica de Ucker en los videojuegos es el plataformeo ¿no? muy bien también suena de sigilo oh tengo que llegar a este secoso ahí y en qué momento se va tengo que pasar por ahí atrás del bicho ¿no? me vio ay pasé justo amigo re difícil esos bichos de miércoles bueno pasé ¿no? jota lo has conseguido dice has disipado mis miedos parece que nada puede parar el escuero valiente hablando de lo cual ya que estás aquí hay algo que creo que merece tu atención el libro mirá que lindo el parecido de estos bocetos de estos bocetos tuyos es impresionante a mi parecer la persona que lo ha dibujado se llama Sam es el niño que vive en esta habitación y el dueño de tu cuento como puede que ya te hayas dado cuenta le encantáis tú y tus aventuras me alegra que puedas ver esto jota para que sepas lo importante que eres para él mirá el muñeco que tiene además el live action gigante nuestro pero no tenemos tiempo para extendernos en eso tu misión de volver a entrar en el libro se acerca a su momento clave el objeto que necesitas está al otro lado de este cuaderno de bocetos adelante ok ¿qué objeto necesito para volver del otro lado de este cuaderno necesito tirar los dados de vuelta ¿qué onda? necesito ese dado muy bien ok no llego ahí directamente ¿no llego directamente ahí? ¿no puedo chitearlo esto? no no se permite ok de vuelta los bichos estos de miércoles va a haber que pasarlos a estos bichos a ver es una cosa el juego brillante ahora de repente se convierte en un little nightmares se va poniendo más oscuro por favor dame tiempo el niño te pido ¿está bien esto? o me tendré que haber ido tomá bicho de miércoles no pero por favor ¿hasta dónde va ese? no pará pará volvete tengo que llegar ahí está clarísimo a la miércoles no listo soy el maestro soy el maestro de las artes del sigilo ahora el bosquecito es impresionante el jueguito bueno ahí me llevo el dado y con esto supongo que tengo que tirar el dominó que está acá ¿no? ahí está no no tuve fuerza tirá con fuerza ahí está me llevo el dado por las dudas no sé si lo necesito ¿no? hay un guante el guantelete del infinito J ha conseguido los guanteletes pasapáginas ahora tiene el poder de manipular su cuento pulsa LTRT cuando estés cerca del libro para abrirlo has conseguido los guanteletes una adquisición excepcional debes volver a tu libro de inmediato creo que los guanteletes pueden ayudarte a volver a casa una última cosa antes de que te vayas de esta mesa J es muy importante muy importante ten cuidado con gruñón son quiere apoderarse de tu libro tienes que impedirlo no solo por el bien de los habitantes de tu cuento sino por todos los niños que lo leerán y se sentirán inspirados por él Sam es uno de esos niños J igual no lo sabes pero los comelibros podemos vislumbrar el pasado el presente e incluso el futuro he visto que cuando seas mayor Sam será escritor y dibujante oh creará una serie de libros infantiles muy populares con un merchandising muy lucrativo y contenido me lo salté los libros de Sam a su vez inspiraron a muchos otros niños pero para eso tienes que escribirlos claro si gruñón son toma el control de tu libro la historia empeorará los libros con las malas historias acaban en la estantería nadie los lee esos libros pierden vida y dejan de ser una inspiración tu libro ya no inspirará a Sam y entonces quien sabe que camino seguirá no dejes que eso ocurra J vuelve ahora mismo y detén a Grunionson excelente ah quiero ver como funciona el guantelete ahí está el libro voy a volver al libro si si como hago el et no se como se hace ahí está tiene que estar en el medio de la paje abrir ahí está uy salir sí entrar volví J J muchachos bienvenido de vuelta mollo tenemos mucho de lo que hablar ahora ya tenemos mecánica de que vamos a estar dentro del libro pero también podemos salir del libro capítulo 3 barbaluna bueno nada más que ayer hasta acá lo voy a dejar les voy a dejar con las ganas de ver como sigue ahora vamos a tener que empezar a manipular esta mecánica nueva de la que salimos del libro entramos y todo este mundo y acá se pone muy interesante esto fíjense es un libro es un cuento de niños pero que los grandes lo podemos disfrutar a pleno es una maravilla y aparte artísticamente la idea de la jugabilidad del diseño de niveles me parece que es algo muy a tener en cuenta de este juego que mínimo yo creo que va a estar nominado para premios y algún premio debería ganar porque la verdad que es una maravilla hasta acá llega Uker el día de hoy el juego está disponible para todos ustedes espero que lo disfruten el que quiera están prácticamente en todas las plataformas menos en móviles nos vemos la próxima adiós